Diccionario. Arroba diccionario. Diácono, es un término que se refiere a un clérigo o ministro en varias tradiciones cristianas que ocupa un rango inferior al del sacerdote y está encargado de servir a la comunidad y realizar ciertas funciones litúrgicas y pastorales. Los diáconos pueden llevar a cabo tareas como la predicación, la enseñanza, el bautismo, y la asistencia en la celebración de la Eucaristía, así como obras de caridad y servicio social. En algunas denominaciones, el diaconado es un paso en el camino hacia el sacerdocio, mientras que en otras, los diáconos pueden ejercer su ministerio de manera permanente.